El presidente nacional del Consejo Regulador del Mezcal, Hipócrates Nolasco Cancino, durante su Asamblea Nacional realizada en nuestro estado, resaltó que el productor de mezcal oaxaqueño es un productor 100% artesanal. Se ha esforzado mucho para alcanzar los estándares de calidad que exige el mercado internacional y que esto ha provocado que las cifras de ventas eleven de 900.000 litros en el 2011 a 3.800.000 litros en el 2016, de los cuales el 91.1% del mezcal de exportación es de origen oaxaqueño. En cinco años de este desarrollo del Consejo Regulador del Mezcal hemos pasado de 900.000 litros certificados a 3.800.000 litros. Lo más importante es que 2 millones de estos litros se están yendo de exportación, ya garantizan una calidad hacia el consumidor. La categoría mezcal ahora ya está pintada en el mapa en el mundo. Puntualizó que el problema en las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos no será difícil para el mezcal, porque ha tenido una gran aceptación en el vecino país. El mezcal había sido considerado por muchos años como una bebida de muy baja calidad, pero últimamente se ha logrado colocar en el gusto nacional e internacional. Nolasco Cancino dijo también que no es una bebida alcohólica, sino que es una bebida que debe ser degustada y que es la cultura líquida de México. El mezcal es la cultura líquida de México. Antes que promocionar una bebida alcohólica, nosotros promovemos cultura. Es así como lo están adoptando todos los países a nivel internacional. No se trata de una bebida que te envalentone, que tú puedas tomar de trago. Es una bebida que tienes que besar, que tienes que sentir sensaciones culturales con ella y abrazar a las comunidades mexicanas. Para MVM Televisión.